Para empezar el día. Buenos días, jueves 12 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La emergencia en Tabasco crece por la falta de alimentos y medicamentos, así como por las condiciones de hacinamiento. Miles de familias permanecen en albergues y otras sobreviven en sus casas inundadas. La alerta se mantiene con la llegada de bandas nubosas de la tormenta tropicaleta que traerán más lluvias en la península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Los gobernadores que integran la alianza federalista advirtieron que la inminente aprobación del presupuesto 2021 sepultará la promesa del presidente de disminuir la pobreza en México. En sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió que si el presupuesto se vota como está en las siguientes horas, Jalisco iniciará su camino para recuperar lo que les pertenece. Este jueves hay doble, hoy no circula, debido a los altos índices de ozono. No podrán circular entre las 5 de la mañana a las 10 de la noche los vehículos con holograma de verificación 2, los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación par, y los vehículos con engomado de color verde, terminación de placa de circulación 1 y 2. Los vehículos sin holograma, de verificación o con placas formadas por letras, no circulan. Este viernes comienza la fase 3 de pruebas para la vacuna CanSino en contra del COVID-19, en la Ciudad de México participarán el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Subirán y los centros de salud José Castro Villagrán, David Fragoso Lizalde y Pedregal de las Águilas, quienes contemplan aplicar a 5.000 personas a quienes van a monitorear hasta un año. En tanto, en México suman 96.430 muertos por COVID-19 y 986.177 contagios acumulados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su primera aparición oficial después de las elecciones de la semana pasada. Visitó el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, para conmemorar el Día de los Veteranos. El presidente no hizo ninguna declaración a la prensa, mientras que Joe Biden encabezó una ceremonia en un monumento conmemorativo de la Guerra de Corea en Filadelfia, Pensilvania. Usted ya está informado. Para empezar el día, con Meganoticias, TBC. Para empezar el día. Gracias.